Si ustedes encontraran un cheque en blanco tirado así en la calle, lo cobrarían, ¿no, Nel? No puedes, porque nosotros... No sabrías quién firma es. O sea, en blanco, con una firma, pero sin... ¡Como la película del niño! ¿Cuál película de cuál niño? Hay una película de un niño que se encuentra un cheque en blanco y luego se hace multimillonario. No, pues es que es fraude, entonces me metería en pedos. No, en México, maybe lo puedes evadir un poco, pero... Y aquí, pero pues el dedo de Estados Unidos sí se caga. Ah, sí, Estados Unidos sí te follan. Ayer vi una película que se llama Nowhere, que está en Netflix, que es de una morra que se queda encerrada en un contenedor. Ya la vieron, Nel. Ah, ya, 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 ya. Sí, pues... Está medio churra, la verdad. Es española. Churra. ¿Churra? ¿La versión femenina de churro? O sea, me refiero a que también se maman con cómo sigue sobreviviendo así. Es una película. Sí, igual tienes el dedo que es ficción, o sea, no sé. ¿Tú sí te hubieras dejado morir a Mavlitz? Yo también, yo entro en ese conflicto y yo creo que la neta sí. Yo le dije a mis papás, una vez que ves que se rajó la pierna. Ay, sí, güey, no mames. En ese momento yo digo, bueno, pues hasta aquí llegué. ¿Tú ves películas con mis papás, Larry? Hace como una semana, estaba viendo una película y me dijeron, quédate. Y les dije, no. Y me dijeron, quédate. Y me quedé. Ah. Fueron muy persuasivos, chaval. ¿Te dijeron? ¿Te vieron esa? Quédate. No tienen pena. Sí, es lo que yo he pensado. Por ejemplo, en una apocalipsis zombie o algo así, yo no sé si lucharía tanto, la verdad. Ni modo, me tocó. Mejor me voy con dignidad. A la verga. Sí, porque la supervivencia me da un poco de hueva. A mí en un apocalipsis zombie... ¿Eh? ¿A poco? A mí me gustaría ser como el del bate en The Walking Dead. ¿Cómo se llamaba? ¿Apocalipsis son lo que dice Aldo y el Mariana? No, eso es... Ah, ching. Ah, huevo, huevo el de... No es creativo. Bueno, pero ¿cómo se llama el del bate en The Walking Dead? Se me olvidó el nombre. Dian. ¿Cómo se llama? Ay, pero que estaba tan insistente con el nombre. Y yo quería ser como él. Ser un tremendo... Eso es como él. Fadas. Muy bueno para las cuentas. También si, por ejemplo, habría un asesino así persiguiendo a su grupo de amigos, ¿ustedes creen que serían de los primeros o últimos en morir? Últimos, yo soy una vergueta. Yo sí sacrificaría a alguien. Me terminaría muriendo, pero alguien sí va a morir por mi culpa. Sí, yo también te veo como a alguien así. O sea, como que sería de que yo no pienso ser el primero y el Death a sacrificar. O sea, de esta llamada, la primera sacrificada será a Ned. Luego posiblemente Larry. Luego Ama. Y luego Death. Puede ser, pero Death se moriría porque el asesino lo alcanzó y... Es la palabra de verga este niño, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? No dije nada. Que tú lo hayas tomado mal es diferente. Acuérdate que depende de cómo la tomes. Larry, por ejemplo, ¿tú tienes ya hechos varios así cosas editadas? ¿O cómo las haces tan en corto? Nada, pues... Antes de que empiece el partido, le mando a sacar el diseñador. Que se ponga verga. Y ya. Ah, yo pensé que tú los hacías. Ah, no, 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 no. No, Gary no está en corto, tío. No voy a chambear tanto yo. Si ese cabrón no hace nada más que postilla. O sea... Ah, yo pensé que él los editaba y todo el pedo. No, Larry es una decepción, literal. ¿De qué hablas, chaval? Y llevo nueve meses regalando mis domingos. ¿Sabes por qué es nueve meses para mí sin ir a misa, hermano? Y le digo, pues ni pedo, tengo que chambear, Diosito. El que hace videos, ¿no? Qué bueno que Dios te ha perdonado, la verdad. Pues sí, él entiende. ¿Qué opinas de que ahora tú eres el troleado y no el troll? Vale, merga, Gary, de verdad. ¿Sientes ahora sí lo que sentían esos pobres niños de 10 años? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí. ¿Tú no sabes cómo se hizo famoso mi canal, no, amor? No, me puede contar una historia, por favor. Yo hacía troleos en Minecraft, me metía a servidores de Minecraft y troleaba a niños, nos hacía llorar. Ay, ¿en serio? No es cierto, no es cierto, es broma. Estábamos, cotorreaba con los chamacos, pero luego los chamacos pues se inventaban... O sea, es como sus niños, se volaban, o sea, decían pura pendejada. A la gente le gustaba ver sus pendejadas. Cotorreaba con los chamacos, ahora le dicen así, mi Javi. Ya sé. Imagínate. Los padrecitos también cotorrean. ¿Hace cuantos años fuera? En el 2015, 2016. Ahora, tú tenías 35 ya, ¿no? Pues no sé si 35, pero ya estaba huevudo el ded. Y ahí seguía. Estaba re un poco. ¿Tú dirías que a veces sí me paso de verguita el ded? Sí, una verguita se te va a venir metiendo un día de estos. No, nada que consiga visa porque... Y no, ¿cómo le vas a hacer? Pues sí. No mames, nos volvieron el último. No mames, la rilla, deja de ser... WTF. No mames. Ninguno lo mira el tiempo de objetivo de Javier y Larry. Joder, es su puta madre. Ah, pero le ama. Le ama ni se diga, cabrón. Ni una vez pisó el nuevo objetivo, cabrón. Nah, el ded, pero no publicó nada más en Aniquiladores, chavalín. Sí, cierto, sí hace. Yo planeo el contenido. ¿Qué vas a planear, pendejo? Que sí, chaval. Planeo el contenido, dijo, cabrón. Se está pasando de verga este cabrón, eh. Ay. Se mamo. Yo sí le creo. Gracias a Mavlitz por valorar mi trabajo. Hashtag yo te creo. Ojo. ¿Qué haces con p***o? ¿Qué van a cenar, amigos? Eh, nada. Yo no sé la m*****. Yo tengo que ir por Alitas ahorita. Yes, yes. Tienes que ir por Alitas. Ah, porque es jueves. Pues sí. Es traición de su religión. Qué padre. Porque es traición de su religión. Porque es árabe. Ay, no. Ahora me siento raros. Es cierto. No, chas. Yo no voy a ir a Málaga. Cómprenme el vuelo. Cómprenme el vuelo. ¿Por qué no vas a ir? ¿No quieres apoyar a tu cuñado y a tu amiga? Los apoyo a la distancia. ¡Hurra! ¡Hurra! Pues sí, porque hay COVID. Tampoco... Ni tampoco el Larry culero. Pues ando pobrecín, chaval. ¿Dónde te invito esta vez al Juan? Pues no sé, amigo. Dile, güey. Mínimo que eso te dé, güey. Ni te paga. Ni te paga. Sí, me cagué. Dije que Juan no le crea del vez a tu madre. Pero no. Yo vi que no. Yo vi que Juan sí es de pagar. Sí, chas. Los vuelos de acá a España están bien caros. ¿Cómo cuánto sale un vuelo? Como unos 50, yo creo. No, entre 30 y 50. No, no. 2.500. Pero me imagino que eso es primera clase. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No mames. Sí, sí, sí. Primera clase es unos 7.000 dólares. Uy, es que verga te van a llevar cargando o qué. Pero es que son 11 horas, chavalín. Tú también, ¿no? Tiene que ser otro tipo de avión. Sí, es el mejor avión de Aeroméxico. Es el Dreamliner, creo. Con 50.000. Con 50.000. Me compro un carro ahí. Claro que no. Tampoco se mamen. Uno bien culero. O sea, sí, carros culeros. No, sí, sí. Si te puedes comprar uno. No nuevo. Ni de pedo. ¿Un Zuru si él te alcanza con 50 o en él? Sí. Pues está un Versa, pero de segunda mano. Es que ahorita es carísimo los carros. La verdad, tuvieron un chingo. De hecho, estaba hablando con Filiz. Que antes sí te alcanzabas un carro chido. O sea, de que estoy equipado con men. Tan malo. ¿Te identificas? Ya, no. Yo no quiero jugar esto. Ya me voy a llevarte. Pues porque es mejor el control, pero no sé. Es el mapa. No, no es el mapa. Es el Javier. Ey, 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 preciosa. No digas eso. O sea, aprende a jugar, cabrón. O ya no le invites. 10 años de COD, ¿pa' qué? O no. Oye, van jugando 10 años. Bueno, mire. Yo apenas empecé a jugar COD cuando empecé a streamear porque yo no jugaba nada de eso. Ay. Yo no jugaba ningún shooter porque cuando jugaba en consola jugaba puros así, aventuras y así. Puro Minecraft en consola. El Crash Bandicoot y cosas así. El de Shrek. No es broma. Sí, hay uno de Shrek, ¿no? Sí, güey. En el PlayStation 1. Aparte lo compraba piratas, la verdad. Sí, yo también. Pues sí, los juegos salían en 10 baros. Sí, estaba con madre. Por eso tenía el de Shrek, el del Harry Potter y todos esos. Y ya luego ibas a Tepito y tu mamá te decía de que tienes 100 pesos para gastar. Eso eran como 10 juegos, cabrón. Sí. Te surtías bien verga. Te surtías bien verga. Te surtías bien verga. La mitad te funcionaban, pero... Amigos, no sé por qué, pero yo nunca robé videojuegos, pero ¿sabes qué sí me robaban? ¿Qué? ¿Qué? Los tomates. Me robaban libros, güey. ¿Qué? Ay, mira. Te lo juro que sí, güey. ¿Qué está pasando? Sí, güey, sí, güey, sí, güey. Íbamos a una tienda de segunda mano. Las revistas porno no son libros. Oh, eso es un buen fact. Sí, pero no era una revista porno. Pero es arte, así que realmente... Ok, bueno, lo perdonamos. ¿Y luego? Me lo robaba porque no tenía a mi mamá para... ¿Cómo se llama? Para comprarme libros. Y luego los que había en la biblioteca eran limitados. Pero eran como para los libros de la escuela. O sea, los que necesitabas y así. No, no, no. O sea, libros de ficciones y cómics y cosas así. Ah, ya. ¿Cómo? O sea, de ocio, vaya. Por ejemplo, tenías que comprar un libro para la escuela y yo le sacaba copias al que sí compré el original. Ah, eso también lo llegué a hacer, pero en la universidad. Ajá, sí que... Es más normal, ¿no? Sí, como de que el que sí se lo alcanzaba compró el original y tú lo tenías en plan. Le decía ahí, güey, presta tu libro un día nomás, güey. Es que quiero ver qué... Es que el mío no me llegó todavía. Hijo de su puta madre, ahí quedó. O luego te lo robabas y ya no se lo olvidas. No, es que acá los libros de universidad son carísimos. No sé cómo sea ya. Pero acá un libro de universidad te puede llegar a costar hasta 3,000 dólares. Dios mamando. ¡Hala madre! Sí, sí, es una pendejada. La verga, pues está... Porque te piden... O sea, cierta edición y demás así. O sea, no es... Y se pasan de verga. Pero acá hay algo muy chido. Hay un sitio que se llama Chegg. ¿Chegg? Chegg, así... Chegg. Como huevo, pero C-H. Así, Chegg. Y en esa madre rentan los libros. Ah, sí. Acá también era de que, por ejemplo, los que ya los habían utilizado los revendían. Los que ya habían salido de la generación o así. El pedo es que luego puedas rentar uno de las nuevas ediciones. Porque sí, no hay nuevas ediciones. Pero pues te la borras un verbo igual. O sea, podía rentar uno por, no sé, 300 dólares en vez de comprarlo por 3,000, ¿sabes? Está bien. Yo sí tenía chetado el Play y el Xbox. Hasta en mi Xbox se podía jugar de que es Mario. Ah, eso sí yo no lo hice nunca, lo de Jailbreak. Sí, también. El Jailbreak nunca lo hice con nada, excepto mi teléfono. Con mis iPhones. Pero así y algo. ¿Y qué tal? Se me suena más, la verdad. Es una mierda. Muchas gracias por esa sub. Al principio sí valía la pena porque no había muchas cosas, muchas cosas que tenía Android en los iPhones. Pero, pues luego se les jodía más rápido las baterías porque no estaban hechos para... Mira, pero ¿lo hiciste en iPhone o en Android? No, en iPhone, no. No, pues en Android luego no es tan necesaria. Ah, no, no, no. Yo sí chipeaba mi teléfono. Pero sí había cosas chidas. De que, por ejemplo, en ese entonces no tenías... Chipear. ¿De que wallpapers personalizados y la madre? Sí, man. Y pues ya le ponías de que wallpapers personalizados. Yo a mi celular no, pero el iPod sí. Ah, el iPod sí estaba perro. ¿Sabes también que estaba perro? Eh... El PSP. Ah. O sea, chipear a esa madre también estaba perro porque le podías meter de que... Pues ya en los sitios sin censura y pues ya podías ver porno bien a gusto ahí. Ah, pues yo sí era bien pajín de niño. Qué verga. Todavía. Pues te explorabas, está bien, hermano. Te explorabas. Pues sí, explorabas, está bien. Ah, ese güey se me cogió. Pero mírenme, libre de cáncer de próstata. Hola, Elias. Eso sí, eh. Porque si no te la jalas, ¿te da cáncer de próstata o qué? Sí. De las veces se la gale un chingo, eh. No quiero que se me enferme. No. No. No.